¡Ah caramba! A la niña le gusta tomar leche ¡Pues no! Bueno sí, tómelo No, si ya no hay nada Usted aquí no va a tomar leche ¿Usted compró leche? Nosotros compramos leche Mi marido y yo Mi osito, porque tú no trabajas Tú eres lo que eres una mantenida Aprovechadora, abusadora Ay, a la niña le gusta tomar chocolate Puede comerse, eso tiene como un año Eso está vencido Cuando Carol venía para acá Ella no era así Ella traía su propia comida Es más, ella sí trabajaba Vaya búsquela pues, a ver si Ramón la va a querer Vaya y búsquela Es que ella viene cuando tú no estás Ella viene para acá Tú eres la que no te das cuenta cuando ella no viene Y se acuesta en la cama Y se bañan los dos juntos, esto huevo es para el almuerzo Carajo Tome café Tome café No me da la ganas de tomar café Esos huevo es para el almuerzo Si usted quiere tener su comida Trabaje y compre Usted no compra nada Yo le voy a informar a Ramón de todo lo que está pasando ahorita Yo le voy a informar a Ramón de todo lo que está pasando ahorita Yo no la quería a usted aquí Yo quería ir a Carol A Carol Pero cásese usted con Carol entonces Búsquela usted y cásese usted con Carol Si tanto le gusta Carol Mi osito todavía le escribe a Carol Mi osito todavía le escribe a Carol Yo no voy a caer en sus cizañas Cuando usted no está Carol siempre viene para acá le diré ¿Y qué estás cocinando ahí? Eso no es problema suyo Ocúpese de sus cosas Vaya y busque a Carol Vaya llámela Vaya visítela Es más, se me va de la cocina Vamos ¿Por qué? Se me va, se me va Yo me voy a ir con Ramón Yo me voy a ir con Ramón a vivir ¡Fuera! 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 ¡Viene usted! ¡Caramba!